Los estudios de FM Mundo Economista, que gusto tenerlo, ahora en calidad de Ministro de Industrias me preguntaba que cuándo ha tenido más trabajo, si en el IES o ahora. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial a los amigos que nos escuchan esta mañana. Bueno, la intensidad del trabajo es la misma, la inmediatez es lo que cambia en el IES, era todo para ese momento, todo para ayer, como decía, había que tener los medicamentos, los médicos, que el hospital, que esto. En cambio acá hay, digamos, un relajamiento en cuanto a la planificación de políticas. Pero la situación es tensa, ahora al menos es tensa. O sea, yo creo que la hemos hecho tensa. ¿Quién la ha hecho tensa? ¿El gobierno por la decisión adoptada? No, no, yo creo que hay algunos sectores empeñados en que el presidente de la República fracase en sus políticas sin darse cuenta de que si fracase el presidente de la República, fracase el país. Entonces se han hecho declaraciones que ya a la vista de, a los tres días, a los cuatro días de haber sucedido el hecho, nos damos cuenta que era innecesario. Mire, un error de un cónsul que el presidente de la República lo sancionó. No puede generar semejante situación en el país. Cuando hemos visto que el señor Snowden, primero, nunca estuvo en una embajada ecuatoriana como para poder pedir... Además, en honor a la verdad, Ecuador no tiene nada que ver en esto. Es decir, el señor Snowden, por voluntad propia, ha solicitado asilo al Ecuador. ¿Y qué dijo? Pero también le pregunto, del otro lado, así como Ecuador no ha tenido nada que ver en la decisión de Snowden de solicitar asilo político a nuestro país, Ecuador también no se adelantó. Felipe Rivadeneira, usted lo escuchó antes, presidente ejecutivo de FedExport, decía que quizá el problema radicó en que fue una decisión del gobierno un poco adelantada, un tanto apresurada, en el sentido de renunciar unilateralmente a las preferencias arancelarias andiras. Y lo decía porque precisamente ha sido un poco el comentario de algunos senadores, de algunos congresistas estadounidenses, comentarios que quizá siempre los ha habido. Siempre existieron estos comentarios en el sentido de que no nos van a renovar. Pero no era una decisión finalmente adoptada, aunque sí era bastante improbable que podamos acceder a estas preferencias. Marcela, con este diacruzis venimos ya como cuatro años que si se renueva, si no se renueva, que si se portan bien les doy, si se portan mal les doy. Yo difiero un poquito con el gerente de FedExport, en el sentido de que el ATPDA no es una cosa unilateral. Ahí estamos confundidos porque a partir del 92 incluso se cambió de ATPDA porque fue un acuerdo con los países andinos, con Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, para hacer una lucha contra las drogas, contra el tráfico de drogas. Y los países se comprometieron a poner todos los recursos necesarios para controlar eso. Y Estados Unidos a cambio de eso daba las preferencias. Tan es así que Bolivia fue, acuérdese, el primero en salir porque supuestamente, y a criterio de Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico no había sido lo suficientemente efectiva. Y sobre todo porque Bolivia decidió sembrar más coca. Nosotros no tenemos plantaciones de coca, nosotros somos un país de paso, digamos, y nosotros hemos gastado ingentes recursos para controlar, y todas las semanas vemos como la Policía Nacional está incautando cantidades de drogas importantes. ¿Cuánto gasta el Ecuador en armamentos, en patrullas, en lanchas, en personal, en capacitación, para frenar este flujo de drogas? Suficiente, le pregunto, señor ministro, la lucha contra el narcotráfico, porque también se habla del tema de las libertades. Y en el tema de las libertades, Ecuador está, digamos, que a partir de la ley de comunicación en entredicho. Entonces, quizá esto también ha jugado un papel importante. Han sido muchas las voces en contra. Yo creo que más es una cuestión mediática interna. Después de que el señor presidente de la República habló con el vicepresidente norteamericano, las cosas se tranquilizaron, ¿no? Tanto a nivel de los Estados Unidos como acá. Pero se insiste, se insiste en querer armar una bronca innecesaria. Cuando todo el mundo, los empresarios, ya sabían que la ATPDA nos iba a armar, y estábamos trabajando con ellos para ver cómo se compensaba aquello. ¿Ya se venía trabajando entonces en esta medida compensadora? Pero por supuesto, no es una cosa de ahora, ¿no? Decir que lo desnuden es del sistema general de preferencias también va a... No, eso también fue puesto antes por la Chevron. Pero, mire, hay un negociador importante, que es el presidente de la Cámara Ecuatoriana-Colombiana, Ecuatoriana-Norteamericana, perdón, que hoy día en el diario hoy le hacen una entrevista, y le dice, peligran los beneficios del sistema general de preferencias. Y él acaba diciendo, el Ecuador siempre ha cumplido con los laudos, por lo que no hay que preocuparse. Lo dice el presidente de la Cámara. Pero otro es el panorama que se escucha desde Estados Unidos, es decir, la posibilidad esta de que se amplíe el SGP, o que varios de los productos se incluyan en el SGP, hablo de los productos ecuatorianos, esta posibilidad, por lo pronto, se dice, se ha paralizado hasta que Ecuador resuelva el tema del asilo a Snowden. Dicho por el USTA. Claro, pero es que el Ecuador no podía decidir cuando este ciudadano norteamericano no estaba en una embajada. Entonces, ahora vimos que ya hay como, creo que a 26 países ha pedido. 200 países, sí. Entonces, a todos les van a quitar las preferencias, porque señores, no se han hecho una solicitud. La pregunta sería también trasladarle a Estados Unidos. ¿Va a tener o a adoptar represalias contra España? Contra los 26, contra Rusia, contra China, contra Venezuela, contra Bolivia, contra, bueno, con todos. Mire, eso no pasa en las relaciones internacionales. La suerte, Marcela, es que aquí en el país hay una nueva camada de empresarios muy positivos que creen en lo que está haciendo el gobierno nacional para apoyarlos, para buscar nuevos mercados. La reestructuración de los negociadores internacionales, creando un nuevo Ministerio de Comercio Exterior, ¿no es cierto?, fortaleciéndolo al MIPRO, tratando de ver que con el INCO podamos asegurarles mercados nacionales a nuestras empresas. Que estemos buscando un sistema de calidad para que las cosas que se importan del país compitan en igualdad de condiciones con nosotros. Estas son las cosas concretas que el empresario honesto de este país está viendo que estamos haciendo. Hay los otros, los políticos, los que tratan de ser voceros de ciertos empresarios que ya incluso están cansados. Yo he hablado con algunos empresarios en un almuerzo, uno de ellos dijo, ya es hora que se callen estos que pasan predicando que ya viene el desastre, que ya viene el desastre. Y en seis años no ha venido el desastre, sino prosperidad para el sector empresarial. Y hablan a nombre de todos. Exacto. Pero sí hay que también... Hablar con la irresponsabilidad, perdón, Marcela, de que se van a perder 250 mil puestos. Eso es una irresponsabilidad tremenda de un líder de una cámara. Pero también hay que darle el crédito a ciertos voceros, a ciertos empresarios, en el tema de que evidentemente sí existe preocupación. Y muchos han dicho que se ha mezclado una decisión eminentemente comercial con una política. Por supuesto. Por supuesto. Mire, hoy día Walter Spurler en el diario El Universo pone una frase que yo creo que resume todo esto. Él dice, ni es tan insignificante como se trata de decir, pero ni de lejos lo que se pretende decir que va a perjudicarlo al país. ¿No es cierto? Entonces tenemos que tranquilizarnos, ver una realidad que ya la veníamos analizando meses atrás de que era imposible una ratificación de la TPDA y trabajemos en ese sentido para apoyar al empresariado ecuatoriano a que pueda seguir exportando. Si va a seguir exportando, como ha sido el compromiso del país de justificar darles un abono tributario por los 23 millones de dólares, no se va a dejar exportar a los Estados Unidos, no se van a perder los puestos de trabajo como hablan los agoreros del desastre, que ya vienen predicando seis años el desastre y lo único que hace es la economía crecer, bajar el desempleo, tener una moneda fuerte, tener controlada la inflación, tener un gobierno que está haciendo bien las cosas. Hablemos por parte del señor ministro, si es que le parece, concentrémonos en primera instancia en el tema de la supuesta pérdida de plazas de trabajo que se generará a partir de la decisión adoptada por el gobierno ecuatoriano la semana pasada. El presidente de la Cámara de Comercio, Blasco Peñerrera, hablaba que sin el ATPDA serán alrededor de 100 mil plazas de trabajo, directas e indirectas, que vamos a perder como ecuatorianos y, en este caso, también los empresarios. Y si no se nos renueva el SGP o no se incluyen ciertos productos dentro de este sistema general de preferencias, la cifra llegaría a 250 mil plazas de trabajo. ¿Cuáles son las cifras manejadas desde el lado del gobierno? Y pongámosle más radicalismo y más drama. Y si el Ecuador le declara la guerra a los Estados Unidos, y si el Ecuador se declara en guerra con la Unión Europea, se cierran todos los puestos de trabajo del país. Así no es como se debe analizar las cosas en el país. Así que hay que hacerlo con seriedad, con madurez. ¿Cuáles son las cifras que maneja el gobierno? A ver, veamos. Atún, brócoli, flores. Eso genera 250 mil puestos de trabajo. Eso es no conocer la realidad del país. Y me admira que una persona que ya está tantos años en frente de una cámara siga con esos datos. Yo pienso que debería cancelar a quien le da esa información porque lo está haciendo quedar mal. Pero es que no hablamos únicamente de tres productos ni de tres partidas. Pero es que no se va a dejar de exportar. O sea, no es que los brócoleros ya mañana cierran todas las plantaciones. Eso no existe, Marcela. Por Dios, hay que ser serios. Estamos diciendo que vamos a dar los certificados de abono tributario, que vamos a compensar todo. Es decir, van a seguir exportando a los Estados Unidos. Pero es que también las cifras en este sentido difieren de aquellas que proporcionan los empresarios del sector exportador, cierto sector exportador, y aquellas que ha dado el propio gobierno. Se hablaba de 23 millones de dólares. Se dice de parte del sector empresarial que sería al menos 35 millones de dólares. Ahora, la propuesta ya está hecha. Se habla precisamente de un proyecto de compensación que será enviado a la Asamblea con el carácter económico urgente, la ley de abono tributario. Centrémonos precisamente en este mecanismo de compensación. ¿Cómo se lo va a hacer? Tomando en cuenta también una inquietud, diría yo, muy loable de parte de los empresarios. Este mecanismo ya se lo trató de implementar cuando estuvimos seis meses sin el ATPDA mientras esperábamos la decisión del Congreso estadounidense de renovarlo. Nadie de los empresarios accedió a este crédito tributario por la burocracia, decía, por los trámites excesivos. Todavía no había la ley, pero ahora lo vamos a hacer mediante ley. Lo mismo, ya me reía que un periódico decía Ah, es que lo están poniendo en segundo plano y que van a esperar que la ley de minería se trate primero y después esto. A ver, el ATPDA está en vigencia hasta el 31 de julio. Tenemos un mes entero para hacerlo. La ley de minería se tratará esta semana. La próxima semana se enviará a través de un proyecto de ley de emergencia para que pueda ser tratado inmediatamente. Pero la Constitución manda que no pueden haber dos proyectos de ley emergentes en la Asamblea. Pero si se lo hubiera mandado, qué irresponsables, para que vean cómo tratan las cosas, para que no lo traten. Pero cuando se hacen las cosas apegado a derecho, apegado a la ley, se lo critica. Entonces yo sí creo, Marcela, que hay que hacer un esfuerzo por bajar los niveles de intolerancia tanto con el régimen que está haciéndole daño a la nación, ya no al presidente de la República. con este tema de que ya se suprimen 200 mil puestos de trabajo. Va a ver, yo aspiro que en tres meses, que ojalá me invite otra vez, vamos a analizar todo esto y va a ver cómo han pasado las cosas. Porque a nivel internacional no se trata con el hígado las cosas. Se trata haciendo racionalmente las cosas. No con el hígado. Ah, y eso es lo que pretende este gobierno, hacer una negociación en firme, una negociación responsable. Ya el señor presidente de la República habló con el vicepresidente, se aclararon las cosas. Hoy más que nunca está tan claro de que Rusia le ha dado el asilo. Entonces... Está analizando. O está analizando, pero ya está analizando, porque antes ni siquiera lo hacía. Entonces ya el Ecuador no tiene ninguna responsabilidad. O sea, el tema Snowden quedó fuera de la... Ya no sé qué van a invertir ahora. Entonces ahora vendrá lo de Chevron, que por qué Chevron, que ni sé qué. Siempre los agoreros del desastre. Hablemos del mecanismo de compensación. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿En qué va a consistir exactamente? Bueno, el señor ministro de Comercio Exterior, con el señor ministro coordinador de la política, de la producción, ellos han trabajado, este fin de semana han trabajado un grupo de técnicos, y ellos tienen casi listo el tema. Hoy día vamos a tener un gabinete virtual. Ahí supongo que se analizará ya el tema, y entonces el ministro de Comercio Exterior ya dará un pronunciamiento al respecto. Pero básicamente, ¿en qué consiste? ¿Cuál va a ser, en este caso, el aporte del gobierno para, de alguna manera, suplir estos 23 millones de dólares que implicaría el quedarnos sin el ATP? Bueno, dar un sistema, un certificado de abono tributario, yo creo que es la cosa más rápida que se la puede hacer. Yo creo que el SDI y todas las aduanas y todo están muy aptos en este momento para hacer una cosa muy ágil, y el presidente de la república ha pedido esto de tal forma de que no se vean para nada perjudicados los empresarios que se dedican a la producción para exportar. Así que, créanme que esto va a ser un trabajar conjuntamente, como lo hemos venido haciendo. Los empresarios, que por suerte son la mayoría, que creen que en este país se está haciendo bien las cosas, van a apostarle a este país. Aquellos agoreros del desastre simplemente predican y predican, y ya nadie les hace caso. Desafortunadamente han pedido toda la credibilidad, ya los empresarios no se sienten representados por ellos, porque una cosa es lo que ellos están viviendo día a día. Está viendo que el ministro de Industrias visita las cámaras, que visita las empresas, que estamos viendo cuáles son los problemas que tienen para no acceder a los beneficios del código de la producción, que hay un ministro coordinador de la producción que está pendiente de todos los temas, que el gobierno ha puesto un nuevo Ministerio de Comercio Exterior para justamente hacerlo técnico, para que busque mercados. Eso es lo práctico, eso es lo que el empresario serio está viendo lo que hace el gobierno nacional. Pero el empresario también de aquellos serios que creo que son la mayoría en este país lo que quiere es también mayor apertura de parte del gobierno. Felipe Rivadeneira lo decía, esperemos que esta no sea una ley hermética, que sea trabajada no solamente desde el Ejecutivo, en donde nosotros podamos tener, establecer diálogos, aportes, llegar a consensos, ¿cómo se lo va a realizar? Si usted me dice que ya está a punto de estar ya lista esta ley para ser enviada a la Asamblea. La propuesta, pero siempre se está trabajando con los afectados, digamos, o con los beneficiarios que van a ser, en este caso, de la ley. Entonces siempre se está trabajando con ellos, siempre se está trabajando. Ya está la forma, pero es una parte del gobierno para que... El ministro de Comercio Exterior es una persona muy abierta al diálogo, como lo soy yo, como lo es el ministro Richard Espinosa. ¿Con quién tenemos ahora un trabajo espectacular con las cámaras y con los sectores productivos, pero con los que quieren realmente hacer una política industrial, una política de comercio exterior, no los que quieren lucirse con un discurso anticorreísta? Como decía, hay empresarios que dicen, ya basta de predicar el desastre. En los seis años del presidente Correa lo único que hemos tenido es utilidades y más utilidades, tenemos estabilidad política, tenemos una moneda dura, tenemos controlada la inflación. ¿Qué más quiere un empresario para invertir? Nuevamente, el hecho de que no se mezclen los temas políticos con los comerciales, de lado y lado. Siempre, siempre van a haber problemas. Si fuera todo perfecto, créanme que otro gallo nos encantará en todo el mundo, pero siempre hay pequeños problemas que debemos nosotros irlos analizando día a día, pero que con la voluntad, con esa decisión de un cambio de la matriz productiva, con esa decisión de apoyar a todos los buenos empresarios que en Ecuador los tenemos. Mire, ¿cómo nos pueden quitar, por ejemplo, el sistema general de salud de preferencias cuando nosotros estamos con un plan de buen vivir para los trabajadores? Que les hemos dado sueldos adecuados. Que no tenemos los sueldos de 120 dólares, de 80 dólares que tienen los países asiáticos. Que tenemos sueldos buenos y que pueden vivir bien nuestros trabajadores. Sin embargo, se están analizando de parte de Estados Unidos. Sí, pero es una cuestión de trámite, porque hay una empresa que lo ha solicitado. Y en Estados Unidos, cuando hay una empresa que solicita, lo ponen a trámite. Esto puede durar 10 años. Pero son absolutamente positivos de que el SGP lo vamos a seguir teniendo. Sí, por supuesto. A mí no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda que eso va a pasar. Y como digo, estamos ya a puertas de una negociación con la Unión Europea donde se abrirán nuevos mercados con los países asiáticos. El señor canciller acaba de regresar de una gira visitando todos estos países donde abriremos mercados.